Buenas gente, estamos en Stardew Valley Uno de los capítulos ya finales Porque Me he hecho novio de todos Y de todas Y queda desbloquear las últimas cinemáticas Las de 10 corazones Tengo algunos aquí ya con 9, por ejemplo Emily Así que habría que ir regalando Cosas a Emily, a Penny A Halley, a Abigail, Elliot Bueno, a todos Hay que regalar a todos Todos los que son novios Para ir subiendo Vamos a pillar Claro, te pillamos aquí Una matista para Abigail Clean, creo que no te podías hacer novio de él, ¿no? A ver, lágrima helada para Sebastián Esto para Abigail Esto para Penny Topacio Para Emily No sé si tendré algún girasol Para Halley Sería en flores Si no, creo que el coco también le gustaba Girasoles no tengo Cocos Me voy al desierto Pillo uno en un momento Mira, aquí hay Con ese me vale Pastel rosa ¿Es el cumpleaños de Halley, tal vez? Vamos a mirar el calendario No, tellas El pastel para la niña Aunque la niña no me va a hacer novio de ella Está claro Antes había más mariposas aquí, ¿no? Supongo que depende de la estación ¿Quién me queda? A ver Penny Halley Abigail Elliot Shane Elliot Penis Y Lía Para Lía Tengo aquí una ensalada A Elliot le doy una pluma de pato Ya que estoy, lo saludo Yo creo que los animales están perdiendo corazones Pero me da un poco igual Vale, esto para Elliot Y hemos dicho Shane, ¿no? Un chile Chile Vale, faltarían Sam Voy a mirar si tengo aquí alguna pizza Creo que sí Aquí tengo una pizza A ver quién más queda Quedaría Harvey Y Maru Pues una pila Y un encurtido Una pila Es posible que hoy vea varias cinemáticas No sé si me subirán O veo algunas O no veo ninguna No lo sé Encurtidos aquí Hostia, que no tengo ninguno Ah, sí, vale Vamos a ir a hacer regalillos A ver si alguno sube a los diez Ocho y cuarenta Hay que esperar un poquillo El tiempo no está parado Ocho y cincuenta Diez minutillos Diez minutillos La primera va a ser Abigail Nueve Eh, ahí está Maru Espérate, vamos a ver a Maru primero Toma, Maru Una pila ¿He subido algo contigo? No, no ha subido Abigail viene por aquí Tarde, Abigail ¿Cómo vas tú, Abigail? No, no ha subido No creo que ninguno suba hoy A lo mejor para mañana Con el próximo regalo Sí que suben Pero hoy no No lo sé Un ejemplar ¿De qué? De carpa escorpión Tengo Gus Creo que tengo, eh A ver Carpa escorpión Creo que tengo una Nada más, eh Hostia, creo que solo tenía una Creo que es esta de aquí, ¿no? La del desierto Sí, es la del desierto Voy a pescarla A ver si la pillo Es un pez De los más difíciles de conseguir, eh Supongo que pillaré bastantes lenguados Antes de encontrarme la carpa escorpión Ah, no, mira Coño, la primera Joder Qué fácil Vale, esto era para Gus A ver si Yo qué sé Hago esta misión Y completo lo de Necesito ayuda, ¿no? ¿Esto qué es? Joder A ver Bastón de mierda Entrega Sí, esto es lo que he pillado ahora Gus, creo que el salón está cerrado ahora Así que vamos a regalar primero aquí a la peña A ver, Sam, si está Sí Para ti era una pizza Toma, pizza A ver, Sam, si ha subido algo No No, creo que hoy no va a subir nadie Aquí tenemos a Halley Que era El coco A ver tu hermana si está en casa Sí Y para esta era el topacio Coño, topacio Ahora iré a ver a Penny Eso para ti No ha subido, eh, Millie Tampoco, ¿no? Que yo sepa Eh Ah, no, no, no No han subido Vale Penny Elliot Shane Voy a ver si Elliot Está aquí en Cinemática Ah, no, pensé que había cinemática Coño, Elliot está aquí Y Alex Para Alex, ¿qué era? A Alex no le he pillado regalo, creo Pata de conejo Le voy a dar la pata de conejo Pero Debería tener otro en mano Antes de entrar en el salón La cinemática Que yo sepa Es con Con diez corazones Pero por si se me buguea O algo No me arriesgo Entrar al salón Voy a pillar otra pata de conejo Vale, ahora sí ¿Quién me queda? El salón creo que ya estará abierto De todas formas Aquí puedo pillar a Shane Por la noche Eso para ti Dame la pasta Creo que necesitaría hacer más misiones de estas Para desbloquear el logro Lía Toma, Lía Una ensalada Mi primera novia Harvey Penny Shane Sebastián Y la niña ¿Dónde está la niña? Que es su cumple Está en donde Marnie Vamos para allá A la niña no tengo que regalarle nada Realmente, ¿no? Pero bueno Aquí está la niña Mira, niña Te traigo una tarta Sí, me he acordado Siempre me acuerdo Vale, a ver si vemos a Penny Y a Harvey Sobre todo, ¿no? Voy a ver primero a Harvey Que luego ese me va a costar más Mira, Sebastián está aquí Toma, Sebastián Toma, Harvey Ninguno ha subido al 10 ¿No? No tiene pinta Hostia, a Harvey mañana ya no le puedo regalar No, ninguno ha subido Oye, ¿qué pasa si hablo con Maru aquí en el mostrador? Relajante muscular Nah, pende mierda ¿Quién me queda? Me quedan Penny, Shane Penny y Shane Shane podría estar en el rancho de Marnie, ¿no? Sí, está en el rancho de Marnie Coño, podría haber pasado allí Le pillo luego ¿Penny está en su casa o en el salón? ¿En el museo? No, en el museo no está Está arriba Está arriba del centro cívico Por aquí estaba Aquí arriba No la veía Vale, vamos a ver a Shane Creo que tengo tiempo aún A ver, Jeff, vente conmigo ¿Puedo coger esto desde el caballo? Sí No sé si cerraba a las 4 o a las 2 esta Shane Ahora no está Te cagas Shane está Arriba de la casa de Milly Ahí le veo Pero hacer regalos desde el caballo Creo que no te deja, ¿no? Bueno, se ha bajado directamente ¿Cómo que te hablo a ti? Sigue borde ¿Y con 8 corazones? No, con 9 a lo mejor ¿Cuántos tiene Shane? 8 tendrá No, tiene 9, tío Y sigue borde El herrero creo que tenía algo para mí Así que vamos a pillar Para mejorar la azada otra vez Creo que toca este Hostia He parado el tiempo Porque no llego Cierra en 10 minutos Azada de cobre Mejóramela otra vez Vale, ahora ya sí Pues quito lo de parar el tiempo ¿Dónde se ha quedado Jeff? En mi casa, ¿no? Que yo creo Sí, se ha quedado aquí Vale, vamos a vender No, la pata de conejo no Esto, esto, esto y esto Estas flores las guardo aquí Por amor al arte Y a ver si están los barriles O hay algo Si no me voy a dormir Hasta que pueda volver A hacer regalos esta mañana Eso no está Encurtidos puede que estén No Los animales están perdiendo Bastante amistad Pero me dan igual Nah, vamos a ir a dormir A ver aquí Tengo mierda también, ¿no? Podría hacer suelos de este Camino de madera Se llama Vamos a pillar eso ¿Cómo se hacía este suelo? Con fibra vegetal Aquí en recursos Y este camino de gravilla Nada Ya que el suelo se quita Donde las babas Pongo de este Oye, ahí no me deja, ¿eh? ¿Puedo quitar Esto y ponerlo luego? Sí Eso ahí Para que no quede tan... No sé Ya que la otra hierba En cuanto cambie la estación Se jode Oye, aquí no había lámpara En este lado Pues tengo que hacer una lámpara Ah, claro No hay lámpara Porque está esta, ¿no? Que alumbra también Y aquí no sé si dejar camino O dejarlo así, yo creo Así queda bien Y en esta casa Yo creo que hay más de lo mismo Eso así Por lo menos que se vea hierba Quitamos esto Quitamos esto Se ha hecho ya de noche Bueno, casi Esto lo voy a quitar también Vale Vale, tú vas a... ¿No me deja ahora? Ahora no me deja No sé si poner una por aquí No, quedaría mal Pues entonces el suelo este Hay que quitarle Total, no se ve Oye, ¿por qué no me deja ponerlo? He quitado el suelo, tío Esto estaba puesto antes Así que me tiene que dejar Ahí me ha dejado No sé cómo, pero me ha dejado Esto sigue sin producir No sé si es que... Ah, claro Es que las planté hace poco, ¿no? Y no han crecido Vale, vale Y claro Con la hibernación y todo eso No, no las quite Ahora que recuerdo Pues no entiendo Qué pasa ahí Este árbol Esto creo que era Pino No Esto era Arce Y estos son Aquí hay un montón de árboles Es más Este árbol aquí atrás Eso yo no lo he plantado No sé si se quitar ese árbol, ¿eh? Bueno, supongo que da igual No molesta Coño, café Voy a pillar un poco de árbol frutal Lo malo es que A lo mejor estoy aquí En este capítulo Que no hay cinemáticas Y luego para el siguiente Me salen todas Eso sí La maza tiene un cooldown, ¿eh? Cuando golpeas Solo la espada no le pasaba Pero bueno Que es un cooldown muy Muy pequeñito Y no hago más Que dar hostias Ahí al aire Esto casi nunca lo pillo Pero bueno Es para que vaya creciendo otra vez O algo Para algo lo he plantado Estos son granadas Volvemos con cerezas Joder Que asco de Coño, mira Si me llevo la La esta voy alumbrando más Lo que pasa es que Aquí habría que poner Algo de luz ¿Qué pasa si la pongo? Podría poner por este lado Y por este Sí Voy a poner aquí Un par de Pero lo haré para mañana Espérate Ponemos Uno ahí Que alumbre bien Y habría que poner Por el otro lado igual Hay que hacer farolas Si no me equivoco Eran con pilas Y lingotes de hierro Tal vez Pila y lingote de hierro Me llevo pilas Bueno Las haré para mañana Porque hoy ya no da tiempo Dame miel Coño, yo veo la gente Que hace esto rapidísimo Macho Pero a mí No sé No se me da bien Vale Fibra vegetal La guardo Hemos dicho pilas Y vamos a pillar Los lingotes ya para mañana Y habría que pillar Regalos también Mañana iluminaré La zona de árboles frutales A ver si hay algún evento O algo mañana No creo No Hasta el día 11 Que es el luau El luau ¿Qué cojones era eso? Eso no era lo de la olla Y donde comíamos todos La sopa y eso No sé Me suena que era lo de la sopa ¿No? 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 ¿Qué me das mierda? ¿Qué me das mierda? ¿Qué me das mierda? Quédate tú la porquería Ya está Esto no sigue trabajando Que yo sepa El té Producía todos los días Así que no sé Vale Vamos a Crear farolas De momento con eso me vale Por la noche Miraré aquí El invernadero A ver qué tal queda iluminado Coño No salgas Tenemos café de nuevo Esta sería por aquí Sería muy cerca 1, 2 3 A ver 1, 2, 3 4, 5 Aquí A la sexta 1, 2 3 4, 5 Iría Aquí Estaría aquí En la esquina Aquí voy a poner otro En esta esquina A ver 1, 2 3 4 5 Aquí iría otro Si no me equivoco Otro iría aquí Otro ahí Otro ahí Espero estar contando bien Espero estar contando bien Y aquí sería el sexto No sé si poner uno Por aquí abajo Si Vamos a poner Por ahí abajo También Y este iría aquí O Más abajo No Iría aquí Creo que está bien Acorde Creo que está bien Acorde aquí Tampoco tienen que quedar Estrictamente cuadriculados Coño Coño De hecho Algunos los estoy poniendo Que no están Al mismo nivel Joder No se ponen Claro Estos dos Estaban más juntos Estos serían todos Estos serían todos Yo creo que esto Ya va a quedar bien iluminado El resto ya estaba Ya lo estaba Podríamos poner una por aquí Y otra por aquí No son necesarias Pero bueno Como entrada Vamos a pillar el café Y nos vamos a hacer regalos No sé si habrá algo más Que pillar aquí A ver qué más cogemos Fresas Bueno Los ajos están Pero no los voy a coger No El resto no está Vendemos esto El resto no puedo venderlo Porque he pillado Todos los lingotes que tengo Vale Regalos Hallie Shane Emily Penny Penny Emily Con esto Con esto Completamos Abigail Y Sebastian Hay que ir al desierto Por un coco Antes he pillado uno Y me ha dado dos ¿No? Ahora me ha dado uno Ahora me ha dado uno Ahora más O ya Ya llevaría uno No sé Elliot Leah Alex y Harvey Eso para Sam Leah Desayuno Desayuno inglés Tenía Creo que sí ¿No? Sí Poquitos Pero tengo Alex Harvey Harvey Esto ya lo pillaré Creo que tengo todos ¿No? Maru Había pillado una pila También antes Vale Creo que con esto Están todos El suelo este Fuera A ver si Hoy llega alguno a los 10 Estaría bien ¿No? Porque es que si no Me van a salir Todas las cinemáticas A la vez No hay mensaje Pidiendo ayuda ¿No está Harvey aquí? Son las dos ¿Abigail? A ver Que me salgan Una o dos En el mismo capítulo No me importa Pero no tantas ¿Abigail? A ver si ha subido No No ha subido Eh Harvey Estaba ahí Ya le has dado Ah vale Harvey No me deja Vamos a ver A Sam Está aquí Ah y mira Viene Saint También Toma Sam ¿Qué tal van Sam y Saint? Saint Ah no ha subido Ninguno va a subir Sam tampoco ha subido Eh la pata de conejo Me la he llevado Para alguien ¿No? O era para mí Aquí tenemos a Penny Y a Alex Ah mira Están aquí todos Hallie también Ahí no hay nada ¿Quién me queda? Me quedan Emily Sebastián Sebastián Hemos dicho que Harvey No me dejaba Maru Y Lía Y Elliot Eh A Elliot Le daré una pata de conejo Creo que le gustaban ¿No? Ya pillaré otra Que tengo por ahí en casa Vamos a ver a Maru Y a Sebastián Mira Sebastián Viene por aquí Espero que Maru Esté en casa Eh no No tiene pinta Estará en la clínica Currando No No ¿Dónde cojones? Maru Está arriba Está aquí Para ti Maru Eso para ti Y me queda Lía Y me queda Emily A Emily La pilló fácil A Lía No tanto Mira Emily Está aquí Toma Emily A ver Emily Si ha subido Es posible que ella Si no Eh Halley ha subido Halley ha subido Pues Debería haber Cinemática Con Halley Voy a mirar A ver Cuando es Un segundito Halley 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 En serio No tengo apuntado A la cinemática De Halley No sé por qué No la tengo Quiero saber Dónde tengo que ir Hay que entrar En casa de Halley Cuando ella esté Pues Halley La primera En llegar A los diez Mira Lía Lía No creo Que haya llegado Si al caso Ha subido A los nueve Me parece Halley No creo Que esté No No Que putada Lo mismo La puedo pillar Más tarde En su casa Voy a ver A qué horas En verano Por ejemplo A las once Va a la cama A las ocho y veinte De la tarde Los lunes Está en su habitación Siempre Todos los días Está en su habitación A las ocho y veinte Menos Los días De lluvia ¿Qué hora es? Las cinco Pues en un par de horas A las ocho y veinte Vamos a casa De De Emily Y de Halley Y tengo ahí Cinemática La última cinemática Con Con Halley No queda mucho tiempo Vamos a aprovechar Y vamos a mirar Un poco a las gallinas Ocho meses Han perdido Todos los corazones Tío Se suponía Que la amistad No decaía Pero bueno Ya no me dan huevos XXL Esto es lo bueno De casarse Que lo hace tu mujer Y bueno O tu marido Los conejos Tengo que saludarlos Porque es que si no No me van a dar patas De conejo Y eso es un problema Los cerdos Por ejemplo Cada vez Me van dando Menos trufas Ahora me entra el hipo ¿Sabes? Tengo hipo Te cagas Cada vez Me están dando Menos trufas Son las 7 Hasta las 8 y 20 Y tiempo Mierda Que ya son Es verdad No me acordaba De los animales Que he llegado A un punto Ya no los podía saludar Bueno yo creo que Un par de Una semanita o así Saludándolos todos los días Suben El resto ya Me da igual Porque total Vamos a ver A Halley A ver Que me cuenta Oye Las hermanas Aquí viviendo juntas No se han enterado Que estoy saliendo Con la 2 Es verdad Que esto cierra A las 8 Coño Que cagada Puff Pues A ver Si pone que A las 8 Está en su habitación Claro Tendría que haber ido antes Coño Sobre las 5 De la tarde Bueno No pasa nada Para el próximo día Esto lo veo Vamos a ir a casa Ya a dormir Porque total No hay mucho más que hacer Iré dejando por aquí El capítulo Llevo 38 minutillos No Un poquillo menos De lo que suelo hacer Pero bueno A ver si para mañana Termino ya con Esto Y puede que suba Alguno más ¿No? Lo que pasa es que Creo que para mañana Exactamente No me va a dejar Hacer más regalos ¿No? Lazada de acero Claro No puedo hacer más regalos Creo que voy a dormir Un par de días Hasta que me deje otra vez Todavía no podría hacer regalos ¿No? ¿O sí? Sí Y ahora sí Vale No quiero dormir Pues nada Hemos dormido Un par de días Voy a dejar aquí El capítulo Y en el próximo Tenemos cinemática Con Halley Y muy posible Con alguno más ¿Eh? Bueno Estos que tienen dos No Con Maru Con Harvey No Con Sam tampoco Con Sebastián tampoco Con el resto Es posible Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo Chau 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 Chau